Desplazada por la violencia y danificada por la ola invernal, la señora Claire Montalvo fue beneficiada con una vivienda gratis aquí en el municipio de Montería en Córdoba. Ahí vive feliz porque además de su nuevo hogar, el gobierno nacional continúa pendiente de ella, de su familia y de sus vecinos. Mi nombre es Claire del Carmen Montalvo Sánchez, tengo 32 años, soy casada, tengo dos niños. Fui también víctima de la ola invernal 2010, me fui para el barrio Villa Jiménez, ahí perdimos totalmente todo por la inundación, cama, nevera, todo. La casa donde yo vivía anteriormente era de madera, techo de zinc, no un zinc bueno, sino un zinc de segunda, todo con huequitos que cuando llovía se los mojaba todo y piso era de tierra. Pero el gobierno nacional me otorgó una vivienda gratis aquí en el departamento de Córdoba, municipio de Montería, en la urbanización El Recuerdo, donde vivo muy feliz con mi familia porque tengo techo digno, casa digna y es mi casa. Pero no solamente nos entregaron esta casa y nos dejaron abandonados, no, porque aquí están, o sea, desde que nos entregaron la casa, antes de entregarnos la casa siempre ha estado la escuela de convivencia con nosotros ahí y nos mantiene. Ellos nos, bueno, nos están enseñando a cómo comportarnos, a mejorar los conflictos, cómo se solucionan los conflictos. Y para los niños también hacen campañas de actividades lúdicas con los niños. Y entonces yo veo un futuro aquí brillante. Tío, tenemos que darle gracias a Dios y al gobierno nacional por habernos dado la casita. Ay, sí, al presidente Santos. Sí, al ministro de vivienda. A todos por tenernos en cuenta, bendiciones para todos. Yo jamás pienso irme de acá, eso sí que no. Aquí me quedo, aquí me trajeron, aquí me quedo, aquí no me voy. Gracias. 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 Gracias.